El fin de los senadores y la comisión de implementación es parte de las materias que se está llevando en la convención constitucional. Los convencionales acordaron que el actual congreso terminará en el año 2026, lo que implica que los senadores que fueron electos por un mandato de 8 años tendrán que abandonar sus cargos en la mitad del periodo. No obstante, los senadores podrán postular a las elecciones para el congreso de las diputadas y diputados y también para la cámara de las regiones. Este organismo que va a reemplazar justamente al Senado y que se va a realizar estas elecciones en el año 2025. Además, se les reiniciará la cuenta de los mandatos ya transcurridos como por si fueran electos en la Cámara de las Regiones en el periodo 2026-2030 y sería el primero en ser contabilizado. Claro, recordemos, hay una normativa de que no pueden estar más de tantos años o más de tantos periodos en el cargo. Asimismo, también se tomó la sugerencia del documento elaborado por el Ejecutivo que planteaba una comisión de implementación, la cual sería convocada por el presidente en el mes siguiente a la entrada en vigencia de la nueva constitución en caso de que sea aprobada. Escuchemos a los convencionales y también a senadores que se refirieron a esta decisión que está tomando la convención constitucional en cuanto a las implementaciones del nuevo documento en caso de que sea aprobado. Por lo menos la senadora y el senador del Partido Comunista ya han planteado previamente que estaban dispuestos a que su periodo durara menos porque el fin del Senado, tal y como conocemos a esta segunda Cámara, era una demanda que venía arrastrándose de varios años ya. Y por lo tanto, en ese sentido, esto es una política que se alinea también precisamente con esa demanda que es muy sentida por la ciudadanía. Si esto comienza con las nuevas elecciones, con la renovación del Poder Legislativo, a mí me parece que es una buena noticia. Me parece lamentable que se tuerza la voluntad popular, que no se respete el mandato ciudadano de los senadores y senadoras que acaban de ser elegidos por la ciudadanía hasta el año 2030. Con eso se afecta la representación de las regiones, porque la Cámara de Regiones que reemplaza al Senado va a tener menos atribuciones que las que actualmente tiene el Senado. Por ejemplo, en todo lo que dice relación con iniciativa de los proyectos de ley que más le hacen sentido a la ciudadanía, que son los proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana y orden público. Quiero manifestar que me parece una falsa dicotomía plantear que una institución tiene más legitimidad que otra. El actual Congreso Nacional ha sido elegido íntegramente con un sistema proporcional. Más aún, 27 de los 50 senadores y todos los diputados fueron elegidos con posterioridad a la Convención Constitucional. Por tanto, tanto la Convención como el Congreso tienen legitimidad democrática. Tienen mandatos distintos. La Convención debe redactar la propuesta de nueva constitución. El Congreso tiene que, por cierto, abocarse al debate y aprobación de las leyes y eventualmente ejercer lo que se conoce como poder constituyente derivado. Pero se trata de instituciones que gozan de respaldo ciudadano, toda vez que todos sus integrantes han sido elegidos democráticamente, insisto, a través del sistema proporcional que hoy día nos rige. Bueno, y recordemos que también se está dando el tema de las comisiones de armonización de normas transitorias y también de preámbulo que están trabajando en la última parte del desarrollo del texto final de la nueva constitución que tiene que ser votado en plebiscito de salida. Y parte de lo que se decidió por parte de un colectivo, podríamos decir, que todavía no ha pasado a las comisiones, es que las nuevas modificaciones que se le hagan a la nueva constitución, en caso de ser aprobada, hasta el año 2026 sean aprobadas por dos tercios. Es decir, toda modificación que se le quiera hacer a la nueva constitución, en caso de ser aprobada, va a requerir dos tercios de los votos del Congreso finalmente para poder modificarse algún punto de esta nueva constitución. Algo que está generando obviamente visiones encontradas, pero que también está estableciendo un punto. Es decir, podemos cambiar esta nueva constitución que ya es un cambio gigante para el país, pero es decir, seguir modificándola una vez que ya entró en vigencia. Bueno, hay declaraciones también acerca de estos acuerdos que han logrado algunos colectivos de la izquierda y centroizquierda y que luego también tiene que ser votado en las comisiones y luego en el pleno de la convención constitucional. Escuchemos. No cabe duda que es necesario resguardar las condiciones para la implementación de esta constitución. Y a mí me parece que la fórmula que han encontrado las y los convencionales de la Comisión de Normas Transitorias manteniendo quórums elevados para un órgano que juró ante la constitución del 80 al momento de constituirse y que no está mandatada a reformar la nueva constitución, es una solución de compromiso adecuada, correcta y como muchos convencionales yo la respaldo. Me parece una decisión correcta. Gracias por ver el video.